¿Cuál ha sido la mentira más grande que se ha hecho de ti? Que soy una mantenida. Esa es. Oye, ¿cuánto te levantas al mes? ¿Cuánto me levanto al mes? Pues pucha, no sé, puede estar alrededor de 15, 20 millones. Por marca, la última vez que hiciste el amor. Hace tres días. Oye, es que esto de volver a empezar y a estrenar novios, es que cuando uno se casa y se preña tan rápido, eso no funciona. Bueno, qué emoción, porque estoy aquí, oye, con maní manotas. Me llamaron a mí y me dijeron, Eva, la tienes que entrevistar. Nos llamó Samsung, vamos a decirlo ya claramente, porque para qué lo vamos a ocultar. Pero te me habías cruzado por la cabeza varias veces, no tenía muy claro cómo llegar a ti. Y mira, las circunstancias de la vida nos trajeron a sentarnos en este sofá. ¡Qué nota! La verdad que estaba súper feliz, porque también había visto tus entrevistas y yo, qué rico que Eva me llamara un día para hablar. Y mira, pasó. ¡Ojo, no te vayas a arrepentir! ¡Oye o no, oye o no! Más te vale que no me hagas arrepentir. Para, nada, ¿cómo estás? Bien, feliz, feliz de estar aquí. ¿Trabajando mucho o qué? Trabajando mucho. Bueno, yo voy a empezar saliendo de los temas. Tenemos que hablar de tu ex Rianio, porque además es amigo personal mío. Yo quiero saber cómo estáis. Bien, es una relación cordial. Yo siempre digo, ay, me van a volver a preguntar lo mismo. Ya estamos, yo creo que los dos aburridos de la pregunta, pero bueno, ya pasaron. Sí, tenemos una relación. O sea, no somos los mejores amigos, pero somos muy buenos papás, estamos pendientes, todo el día hablamos, nos llamamos, que al final es lo más importante. Le deseo lo mejor, que sea feliz y que tenga muchísima salud para que esté con sus hijos siempre. Bueno, pero yo sí te voy a hacer las preguntas al revés. O sea, una relación cordial, evidentemente, tenéis tres hijos pequeños, toca hablarse todo el tiempo. Hay veces que suena el teléfono, Alejandro Riaño, uy, qué mamera. No, cero, 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 cero. No, es como, antes me pongo feliz porque digo, es un papá presente, o sea, está llamando. Entonces el día que no llama, es como, hoy no llamó. O cuando no ha llamado, lo llamo yo, y como mira a los niños que ya se van a acostar. Cero, no, nada de pereza. O sea, nunca lo has bloqueado. No, 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 nunca. No, cuando tienes tres hijos, ¿cómo lo vas a bloquear? Es imposible. Hombre, pero no sé, hay relaciones de relaciones y uno además bloquea y desbloquea, pero uno en el enojo momentáneo, yo he bloqueado. No, cero, no, no, no. Creo que ahí nos ha dado bien la madurez. No sé si él me ha bloqueado, pero yo no. ¿Pero los enanitos viven contigo todo el tiempo? No, nosotros tenemos ocho días y ocho días. Entonces, o sea, queramos o no, nos toca llamarnos porque cada uno quiere estar pendiente de los niños. ¿Cómo se lleva eso? ¿Te pega duro cuando los dejas? Al principio, sí, me dio muy duro. O sea, yo creo que los primeros ocho meses, ay, era horrible. De hecho, yo hacía visitas en la casa de Riaño, como que iba y les decía, oye, ¿no vas a estar en la casa? Ay, bueno, voy a pasar a ver los niños, porque me daba muy duro. Ya hoy en día, no, ya es como se fueron, es el tiempo con el papá y yo tengo mi tiempo para mí. O sea, al final yo creo que es una buena fórmula para que uno también pueda hacerlo de uno. Nosotros alguna vez pensamos lo de los 15 y 15, pero dijimos, no, 15 días es mucho tiempo. Pero no, felices, o sea. ¿Y los trasladáis de casa en casa? ¿Cómo llevan ellos eso? Pues hasta ahora bien. No sabemos qué va a pasar cuando tengan 15 años, pero lo tienen bien. Igual al principio hubo tantos cambios, la cambiada de casa, yo me fui de la casa, después me vine a ir a Bogotá, entonces hubo como muchos cambios y ahí sí estaban como un poco tensionados, pero ya hoy en día es que ya pasaron dos años. De hecho, estoy cumpliendo dos años. En esta semana creo que ya se cumplen dos años. Hay felicidades, feliz cumpleaños de tu separación. Gracias, gracias. Entonces, no, ya las cosas están mucho más organizadas. Te pregunto, cuando, imagínate, me estás diciendo, tus enanos tienen tres, los mellizos, en aquel momento tenían uno cuando te separas, y la mayor tenía tres. Exacto. Si hubo un momento que decías, mierda, yo me quedo con tres enanos, si estoy segura de que me separo. Claro, claro. ¿De asusto? De hecho, nos queríamos separar cuando yo me di cuenta que estaba embarazada. O sea, el tema venía de mucho tiempo atrás. ¿Y dos? Y quedé embarazada de dos, y pues obviamente entre los dos dijimos, bueno, pues tenemos que intentarlo. Fue una decisión unánime. Y al final ya los niños cuando tuvieron un año fue como, bueno, ya, o sea, esto definitivamente no funciona. Ya tienen un año, porque obviamente mi temor era, ¿yo qué voy a ser embarazada y separada? ¿Dos? ¿Qué cosa tan horrible? Y ya cuando tenían un año, como que ya estábamos bien, y fue como, oye, esto definitivamente no va para ningún lado, cada quien por su lado. Oye, durante el embarazo llegaste a decirle, ¿esto todo es culpa tuya? No, 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 no. ¿Esto es culpa tuya? No. No, yo creo que en ese momento, durante el embarazo, como que estábamos ahí en una terapia de choque, como queremos hacerlo funcionar, no es tu culpa, o de pronto es la mía. Había muchas cosas, estábamos en pandemia, además. Claro, es que son como la mía, son niños pandémicos. Había como muchas cosas pasando alrededor. Claro, es que vosotros estabais mal, pero en el aburrimiento había que hacer cositas. Que mucha gente hizo cositas, hubo muchos bebés pandémicos. Oye, eso, pero entonces sí te dio susto. Sí, claro, claro. Yo creo que esa fue una de las razones por la que alargamos la decisión a ambos tantos. Como, pucha, es que no es uno, es que son tres, hay un embarazo ahí. Y pues nadie quería como no intentarlo. ¿Consideraste alguna vez parar el embarazo? No, no, no. No, 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 no. Cuando estaba embarazada de Matilde, sí fue como, no, yo no quiero tener a esta niña, yo no quiero estar embarazada, no sé qué. Ya después de tenerla, ya sabía lo divino que era y cuando quedé embarazada de dos, me cagué del susto, porque eran dos, pero nunca pensé en no tenerla. Precisamente, ¿cómo se lo cuentas a él? Porque me imagino, si estabais de mal rollo pensando en separaros, ¿cómo llegas y le dices? No, eso fue muy chistoso. Yo esa historia la he contado. Nosotros estábamos sentados en la cama hablando de que nos queríamos separar. Como, hey, ya esto no funciona, lágrima va, lágrima viene y tú no me vas a creer, Eva, pero yo tenía una sensación rarísima, física, y yo, algo no está bien, algo no está bien. Y me paro al baño en media de la conversación, me entro al baño y me hago una prueba de embarazo porque mi cabeza, dije, bueno, si me estoy separando, no puedo estar embarazada. Y sale positiva. Justo estos días estaba buscando unos videos en el celular y encontré el video y la foto de la prueba positiva. Entonces yo salgo con la prueba y yo creo que él pensaba que yo estaba sacando eso para no separarnos. Y fue como, no, me la acabo de hacer. Y ahí ya nos abrazamos y fue como, ok, hay que intentarlo. Oye, pero Ria, ¿no se tiene un ego así bastante importante? O sea, tú no te quieres separar y tu cariño, que yo sí me quiero separar. No, no, no. Yo creo que fue como del momento. No, hombre, pero estoy bromeando también. ¿Hubo alguna cangrejeada durante la separación? No, nunca. ¿Nunca habéis cangrejeado? Nunca, nunca. ¿Y nunca nadie pidió volver? No, nunca. Nunca, nunca. O sea, yo creo que ambos supimos que es que fueron tres años como intentándolo. Fue como un año antes de quedar embarazada, como seis meses antes de quedar embarazada. Luego todo el embarazo y luego un año después de que nacieron los mellizos. O sea, yo creo que ya lo habíamos intentado todo que en el momento en que dijimos separémonos, ya la teníamos clarísima. Oye, bueno, me estabas contando además que tus enanitos te han ido tan bien de mamá que la mayor te está pidiendo una hermanita. Sí, sí, sí. Le encantan los bebés y es mamá, pero yo quiero cambiar pañales. Y si la traemos y yo le doy el tetero, pero si llora, qué pereza. Bueno, pues claro, tonta no es. Aquí se parecerá. Sí, sí, sí. Y te lo planteo, no te digo ahora mismo, pero puertas cerradas tienes. Yo no tengo la puerta cerrada. Porque tú eres una niña. Podría, sí, si tengo 30 años, podría. En este momento es un no rotundo, pero pues como que digo, tengo 30. ¿Qué tal que a los 35 me enamore, vuelve y me organice y me dé por tener otro hijo? Pero porque a los 35 te enamoras, ¿no estás enamorada? Sí, estoy enamorada, pero en este momento no queremos ir. Puede ser que con este con el que estoy en un año, dos años, digamos, bueno, no, ¿sabes qué? ¿Él tiene? No, él no tiene. ¿Pero quiere ella también? No, no, no. No, también dice, no, podemos esperar un rato. ¿Cómo es que le llegue una mujer a alguien que no tiene hijos no con uno, sino con dos? O sea, tres. Tres. Pues ese era uno de mis grandes temores. ¿De eso te asistaba? Yo, claro, yo decía, además que si yo tuviera 40 años, pues una vieja de 40 con tres hijos separada es más normal, pero una cagona de 28 años separada con tres hijos, o sea, como que yo decía, ¿quién carajo me va a voltear a mirar? ¿Cómo voy a organizar eso? Pero bueno, llegó y obviamente él sabía que de entrada, porque me conocía en redes, que yo tenía tres hijos, entonces cuando me invitó a salir, pues ya sabía a lo que se atenía. No, pero uno sabe a qué se tiene porque lo que quería también era otra cosa en principio, no quería ser padrastro, pero entonces acopló a todo con toda la mochila. No, le encantan los niños, o sea, se las llevan divinamente. ¿Te pega duro ver a Riaño con otra o eso ya está superado? cero, cero. ¿Te preocupa? No, cuando me enteré que tenía otra persona, me asustó, fue el tema de los niños, como obviamente uno de mamá es como, no van a quitar mis hijos y qué tal que la prefieran a ella y qué tal que, el típico susto de mamá, pero pues ya con el tiempo eso también te vas acostumbrando y yo dije, mejor temprano que tarde. Y al final, casualmente, él consiguió pareja como paralelo al tiempo que yo, entonces cada que yo decía, no, ¿y qué tal que los cargue? Y después decía, pero Alejandro también, ah, se llama Alejandro, ¿no? Alejandro también los carga. Bueno, pero así no te confundes. Nunca me equivoco. Entonces como que cada que me imaginaba cosas, decía, bueno, pero acá también pasa lo mismo, acá también salimos al parque, él también les compra helado, lo que sea, es como que eso te va ayudando a llevar la cosa. Tus enanos también, porque son muy enanos, me imagino que entonces se han asumido todo con mucha naturaleza. La naturalidad nos ha puesto que tú no eres mi mamá, no es tan pa' eso todavía. todavía no, yo creo que nunca se van a acordar de que tuvieron unos papás casados. O sea que no te dio tusa, vamos, básicamente. No, yo creo que la tusa se vivió en esos dos años y medio que hubo en la relación. ¿Cuál fue el momento más bajo que tuviste tú? En el embarazo, o sea, imagínate uno con ese reguero de hormonas de dos que me iba a enloquecer, tenía un acné terrible, estaba mal con él, acabábamos de hablar de separarnos, pero ahora estaba embarazada, o sea, ese momento fue, terrible. Se portó a la altura, te consintió, te cuidó. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, yo ahora sí que precisamente que nos estaban diciendo lo de Samsung, es que te acabo de ver el tuyo, yo estoy un poquito opuscada. Mira, 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 este, ahí está, ahí está, ya esa foto está vieja, toca renovarla. Pero es que no, yo te juro que no iba a hablar de eso, pero es que lo acabo de ver, el tuyo es el último y el mío es el penúltimo, ¿qué? No, 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 lo que pasa es que son gamas diferentes, cuando yo empecé con Samsung tenía el tuyo y era lo máximo, pero después me fueron cambiando y llegué a ese. O sea, yo estoy un poquito en un plano más bajo que tú. No, 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 eso son como categorías diferentes, pero el tuyo es el más top de la categoría de los fault, que son los que se abren. ¿Y tú por qué prefieres ese? Porque me lo dieron. Y ese tiene inteligencia artificial. Tiene inteligencia artificial, sí, 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 este es una nota, porque, ah, bueno, sí, es que el tuyo no tiene. Te estoy diciendo, el mío sí es mejor. Oye, a mí no me lo han ofrecido. Lo siento, lo siento, el mío sí es mejor, tienes toda la razón. Es verdad, es que hace tanto tiempo que no tengo ese que ya me había olvidado. Este es el último que salió, es el S24 Ultra. De la línea S24 está el normal, el plus y el ultra, que es el más grande, el que tiene más cámaras, el que tiene todos los gadgets de inteligencia artificial, que a mí me sirve mucho el tema de las fotos, por ejemplo. Para tu trabajo. Exacto, entonces uno puede rellenar la foto, sale el moped atrás cuando estás tomando la foto divina y con esto lo escoges y borraba el personaje. Bueno, pues a ver si, por favor, no sé, me regalan. Me hacen un upgrade. Me hacen un upgrade porque no entiendo que tiene ella que no tengo. Bueno, sí, pero sí, pero tampoco. Es que es más joven. Oye, ¿cómo te va? De influencer con tus proyectos. Eso, estábamos hablando de que eso es un trabajo 24.7. Es un trabajo 24.7. Me da mucha risa porque, claro, cuando empezó todo este tema de los influenciadores hace, no sé, unos seis años, como que la gente creía, no, pues es una gente que hace videos ahí. Y claro, era medianamente informal. Uno se grababa, había sido un par de historias, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y la cosa ha ido cambiando, pues cada vez es más un trabajo y tienes que hacerlo bajo unos estándares y las marcas te exigen más. Entonces es un tiempo, un trabajo de tiempo completo. Y no todo el mundo le puede hablar a una cámara. O sea, tú le sacas un celular a mi novio, por ejemplo, y se vuelve una uva pasa. Odia que le ponga un celular encima. Entonces no todo el mundo tiene esa facilidad. No todo el mundo puede ser influencer o creador de contenido. Eso, entonces trabajas, no tienes vacaciones o hay algún momento que si dices no más. No, yo prácticamente trabajo todo el tiempo porque lo que te contaba, mi contenido es como de mi vida, del día a día con mis hijos, del día a día en mi trabajo. Esto lo voy a sacar. Es que grabé el antes de llegar y ahora mostraré como el tema de la entrevista. Entonces yo no descanso cuando estoy de vacaciones. Pues eso es oportunidad de contenido. Si estoy en una cena romántica con mi novio, pues eso es oportunidad de contenido. Todo es oportunidad de contenido. Entonces casi que nunca descanso. Mejor dicho, tú te acuestas, yo no sé cómo funciona eso, pero uno se acuesta pensando en el contenido del día siguiente o también te surgen muchas cosas durante el día que dices, ah, mira, esto no me voy a escribir. Exacto. Yo trato de tener como una parrilla de contenidos, así se le llama. ¿Y tú trabajas sola? Nada, tengo una persona que me ayuda a editar. Ah, pero solo una. Solo una, sí. Mejor dicho. ¿Cuántas marcas tienes ya? No, no sé. O sea, como fijas, hay tres en este momento porque el año está empezando. Entonces estoy con Samsung, estoy con la Roche Posay, estoy con nosotras. Y hay otras que son variables durante el año. Exacto, que fluctúan. ¿Has dicho a marcas que no? Sin decir el nombre. Sí, claro, pero no por algo malo, sino porque no me siento afín y yo, por ejemplo, soy de las que yo hago publicidad de algo que realmente uso, me siento identificada, sino como que la gente se da cuenta, uno no, no conecta con eso. Es como el que recibe el celular y luego va y se da cuenta que toma una foto frente al espejo y tiene otra marca y no el que está publicitando. Pasa mucho. Entonces, no, a mí me gusta usar publicitar, cosas que realmente uso. ¿Estás contenta? ¿Te gusta lo que haces? Me encanta. O sea, de verdad que ahí es cuando dicen que puedes vivir de lo que te apasiona. Amo, me fascina. ¿Y vives con tranquilidad? 100%. O sea, hoy salí a trotar a las 8 de la mañana, me encontré con un amigo, me decía, o sea, él iba para el trabajo y yo, no, es que tengo vida de pensionada, yo puedo salir a trotar a las 8 de la mañana. Y además a final de mes me va súper bien. Exacto, sí. A pesar de que te han dicho mantenida y todo. Así me han dicho, me han dicho, pero no, yo trabajo mucho, soy una persona súper madrugadora, me encanta, pero hay días que no, pero no es que no sales. Es que no sales a las 8 horas. ¿Quién te ha dicho que estás trabajando desde las 5 y sales a trotar a las 8? Exacto. Lo que te quiero decir es que uno vive bien de esto. Sí, 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 si lo haces bien y lo tomas como un trabajo, porque también pasa que hay gente que, ay, no, eso es hacer videos por ahí y hacerlos así a la loca, no, es un trabajo estructurado y tienes que tener una parrilla y unas horas de publicación y las marcas exigen como un berraco hoy en día. Es que dijiste la y era él. Puta, me toca grabar todo el video otra vez porque me equivoqué en una palabra. Pues te toca porque te están pagando por eso. Entonces es chévere, pero se puede vivir de eso. Y también tiene muchos beneficios, o sea, para que no nos digamos mentiras. Hay viajes, hay eventos, te regalan cosas. Es muy chévere. ¿Tus hijos te ponen alguna pega a veces? Mamá, ¿otra vez? No, todavía no están en una edad. Obviamente ven al papá y a la mamá que están siempre frente a las cámaras. Matilde, que es más grande, siempre. Mamá, me tomas una foto. Mamá, mira, es tan lindo que se me ve y se para el espejo y hace mímicas parecidas a las que ve de los papás. Oye, ¿cuánto te levantas al mes? ¿Cuánto me levanto al mes? Pues pucha, no sé, puede estar alrededor de 15, 20 millones. Sí, ¿por marca? No, no, en total. En total. Bueno, pero eso nos va bien para trabajar desde casa. Claro. Y vamos a seguir creciendo. Y eso. ¿Qué tienes en cabeza? Bueno, en este momento quiero hacer un programa. Yo soy arquitecta de profesión. Tengo un estudio de interiorismo. Yo no te puedo creer. sí, sí. Por eso hago tantas vainas. Y me sueño tener como un programa de remodelaciones, tipo formato de redes sociales. Lo estoy trabajando, lo vengo trabajando desde el año pasado. Entonces, entonces este año la idea es continuar con eso y hacerlo crecer para que más marcas se involucren. Oye, home center, por favor, lo quieres patrocinar. Ese es el, eso en el 2024, ¿quieres tenerlo ya listo? Eso sí. O sea, ya estaba medio empezado, lo quiero seguir desarrollando y que crezca un poco más. Porque además eso ya va dirigido a lo que tú has estudiado. Exactamente. ¿Por qué ese cambio de estudio de arquitectura ya acabó en esto? ¿Fue la vida que te fue llevando? Desde muy chiquita siempre estuve metida en el mundo del modelaje. De hecho, así empezó como el camino hacia las redes sociales. Pero siempre me me ha gustado. O sea, me encanta el interiorismo, me encanta llegar y ver una cocina, me encanta tener mi casa impecable, divina. O sea, es como mi, mi pasión también. Y hoy en día, pues logro como mezclar ambas cosas, porque todo lo que remodelo, o sea, si tú te metes a ver mi Instagram, yo vivo en constante remodelación en el apartamento. Entonces, pinto paredes, pongo molduras, estoy tumbando el baño. O sea, además es un apartamento arrendado, pero yo digo, no me importa. Aquí es donde yo vivo y quiero que esté divino. Además, yo grabo videos aquí, entonces me sirve. Entonces, todo el tiempo estoy remodelando cosas y al final todo eso me sirve para hacer contenido. Es como que complemento una cosa con la otra. Te miras dentro de unos años y dices, no sé, qué susto. Esto de los influencers se puede acabar. ¿Te da miedo pensar en el futuro? ¿O todavía, como estás pequeñita, no te da por eso? No, yo creo que yo soy súper responsable y obviamente pienso en el futuro, más teniendo tres hijos. Entonces, es como que tengo organizado el tema de las universidades, como que de lo que hago hoy en día, trato de pensar en mi futuro para dejar medianamente organizado. No creo que se vaya a acabar. Obviamente va a seguir mutando y cambiando. Lo que no podemos hacer es quedarnos obsoletas, pero no, no me da miedo que se acabe. No creo que se vaya a acabar. Ahí es que estarse reinventando. ¿Cuál ha sido la mentira más grande que se ha hecho de ti? Que soy una mantenida. Esa es. No, porque además a esa le duele a uno en el orgullo. Obvio, obvio, en el ego con toda. ¿Uno qué hace ahí? No, pues al final como que yo hice una retroinspección y dije, soy mantenida. No, obviamente no soy una mantenida. Y lo tomé como por el lado urlesco y ya. ¿Es pesado a veces que de todas maneras se te siga relacionando con Alejandro Riaño? Sí, o sea, yo creo que a veces es harto que en todas las entrevistas le pregunten a uno, pero tampoco puedo. Lo hablaba con una amiga, o sea, porque mi mamá se murió hace 15 años, pues yo no voy a dejar de hablar de mi mamá. Fue mi mamá y toda la vida va a ser importante. Es el papá de mis tres hijos. Y que además le va muy bien. Exacto. Toda la vida pues va a estar presente. Quiera o no, la gente siempre va a preguntar. Pues yo no voy a decir no, no te voy a hablar de eso. Me parece súper feo. Además que nunca digo nada que esté mal, pero pues siempre la gente quiere preguntar acerca del tema y ya se responde de manera educada. Como hay que responder. O sea, que te gusten, cantan sus shows porque hay que responder educadamente. No, 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 Yo a mí me gustaba mucho cuando él hacía de Riaño y cuando ya se convirtió en Juan Piz, pues digamos que ahí como que la cosa empezó a cambiar. No, porque a mí no me gusta el tema político ni cinco. O sea, eso no, eso fue uno de los temas pues que empezamos a decir como a ti te gusta esto, a mí no me gusta. Entonces no y obviamente ya separados, pues yo evito ver la mayor cantidad de cosas. Claro que creo que eso no es tan fácil porque no, pero sabes que sí. Sí, de hecho yo no volví a ver nada. Pero y tú cómo haces? Porque a mí me llegan. No, no sé. Yo creo que yo no lo sigo, pero a mí me llegan. No, yo creo que es por las cosas que yo veo que son completamente diferentes a temas relacionados con ellos. A mí no me gusta ver videos de humor en general. Yo no veo comediantes, pues ni él ni de otros. Entonces a mí el algoritmo no me muestra nada de eso. O Maja, pero me parece muy gracioso porque estabas casada con un comediante. Yo sé, yo sé, yo sé. A veces dices en qué momento acabé yo con este tipo porque eso pasa a veces. claro, no, fue muy chistoso, pero no, a mí no me gustan esas cosas. de hecho yo no consumo videos de humor en redes sociales, entonces no, por eso el algoritmo no aparece. No aparece. Oye, ¿te han hecho bullying alguna vez? Yo es una pregunta que pregunto muchas veces. Sí, en el colegio, en el colegio, pues mi apellido es Manotas, que es cero común. Entonces siempre me hacían bullying por el apellido Manotas. Pero mira que siempre he pensado que uno ese tema del bullying lo tiene que ver, es como cómo le saco provecho a esto. Entonces cuando éramos chiquitos, además yo era gigante, la más grande de todos los niños y las niñas. Entonces era la Manotas, la Troll, el Patotas, siempre me hacían bullying con eso. Pero al final yo lo tomé por el lado bueno, que cuando ya estaba más grande, ponle de séptimo, octavo, ya no era la Manotas, sino la Manotas. Entonces empezaron a generar como la recordación por el apellido, y yo me encargué que lo vieran de una forma buena, y yo estaba buena. Entonces como que le di la vuelta, y creo que eso es lo que uno siempre tiene que hacer con el bullying, dale la vuelta, no sé, te molestan por ser gordito, pues entonces sé la gordita chévere, o ve ahí y te vuelves la hembra más chimba, y ya no soy la gordita, o sea, depende de cómo lo quieras ver, pero dale la vuelta y conviértelo en algo positivo. ¿Te preocupa con tus hijos ahora que tienes tres? Claro, obvio, el primer día de colegio Matilde me dijo, mamá, estoy triste, yo la fui a recoger, no la mandé en la ruta, sino que la fui a recoger en persona, porque era su primer día de colegio grande, y se monta casi llorando, y me dijo, mamá, es que me dijeron que yo era muy fea, y yo, se me partió el corazón, dije, no, donde esto sea un problema grave, la saco de ese colegio, armo un despelote allá, hoy en día ya todo es súper normal, es de las niñas play del año. Uno que le dice, a ver si me va a pasar a mí, uno que responde ahí. No, pues tienes que decirle, mi amor, tú eres divina, tú no tienes por qué pararle bolas a eso, a como llenarla de afirmaciones positivas, para que ella sepa qué hacer. Mejor dicho, pero estabas en el extremo de decir, un día más y la saco, no aguanta tres. No, 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 y no se frustra. Claro, claro, me mandé un correo al colegio, como, oigan, paso esto, para que porfa me ayuden, y pongan atención. ¿Te sientes mala madre a veces? Claro, yo creo que esa es la constante de todas las madres, no sé, sales un día a trabajar, y los niños, ahora que venía para acá, mamá, no te vayas, no te vayas, porque los tienes en casa porque están enfermitos. Exacto, y no es como, no los quiero dejar, pero pues tampoco puedo, puedo quedarme en la casa, tengo que salir a trabajar, o tengo que hacer cosas, o a veces, les digo que no les voy a comprar un juguete, porque no se los voy a comprar todo el día, y se ponen a llorar, y luego, ¿será que se los debía haber comprado? Ay, ¿será que soy mala? Todo el tiempo estamos como en esa constante, pero al final, uno lo ve positivo. Aquí pasando por la cabeza, ahora que dices eso, ¿cómo llevas lo de, cariño, no te voy a comprar esto, y llegan a casa del papá, y el papá se lo ha comprado? Ese es heavy, esa es dura, y la hemos, hemos tenido la conversación entre el papá y yo, porque a veces pasa, entonces claro, yo digo que no, porque además están castigados, se portaron mal, lo que sea, y llegan allá, y les dan, al final, pues no, no podemos hacer nada, y igual lo hemos hablado entre los dos, y como que llegamos a un acuerdo de, ok, se les va a dar regalos, porque estaban enfermos, o porque se ganaron algo en el colegio, o porque cumplieron años, pero no, que cada ocho días que lleguen a cada casa, hay un paquete de regalos, porque así empezamos los dos, como una guerra de quién da más regalos, y luego fue como, oigan, al final nos vamos a tirar en los chinos. Y nos vamos a empobrecer. También, porque son tres. Dios. Oye, ¿quién es mejor mamá, tú, o el mejor papá? Yo, obvio. Me encanta. Mamá es mamá. Bueno, aprovechemos que te tengo que ir con mi minuto Movistar. Bueno. Tienes que elegir. Ok. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Es mejor casa? O sea, ¿te gustaría volverte a casar? Sí, claro. Me encanta la vida en pareja. Pero, ¿te quieres casar? Sí, obvio. ¿Y te casas de blanco? No sé cómo te casaste la pedida. De blanco. Y sí, me volvería a casar de blanco. ¿Te casaste por la iglesia? No. Ah, ¿y te casarías por la iglesia? Mucho papeleo. O sea, ¿y te sueñas la pedida? Obvio. ¿Anillo? Obvio, con arrodillada. La primera vez no se arrodillaron, entonces espero que la segunda sí. ¿Y no se arrodilló? No, pero estábamos sentados en un restaurante. Bueno, sí, ahí estaba un poquito complicado. Oye, ¿el anillo te lo has quedado tú? Ahora que estoy pensando que anillo. Sí, claro, lo tengo ahí guardado. ¿Y no te lo han pedido? No, ¿qué tal? ¿Uno cómo lo va a devolver? ¿Y no has pensado en revenderlo? No, lo quiero derretir y volver a hacer otra cosa, pero no le he sacado el tiempo, lo he guardado en la caja fuerte. ¿Y has pensado qué ibas a hacer? No, no, no sé, no sé. ¿Petro Uribe? Uy, Uribe. ¿Votaste en las últimas elecciones? Sí, claro. ¿Por Rodolfo? No. ¿Qué pregunta tan horrible? Porque si estabas con Uribe, evidentemente votaste por Petro. Había presión, había presión de grupo. En tu casa había presión. Exacto. O sea, te tocó por Petro. Riaño es un crack. James o Falcao? Falcao. ¿Maluma o Jay Balvin? Maluma. ¿Riaño o Santiago Alarcón? Santiago o Alarcón. Madre mía, Riaño, estamos muy caídos. ¿Caracol o RCN? Caracol. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Duermes desnuda o en pijama? Desnuda. ¿La última vez que hiciste el amor? Hace tres días. Oye, es que esto de volver a empezar y a estrenar novio, es que cuando uno se casa y se preña tan rápido, eso no funciona. Oye, ¿uno vuelve a disfrutar? Sí, obvio. ¿Cómo así? Te iba a decir, después de tanto tiempo casada, también lo he pensado yo, da susto a veces volver a empelotarse, uno dice de pronto a nadie se vuelve a enamorar. Uno pasa por esa transición de pensamientos. quedas vulnerable con la autoestima, como ahí tambaleando, después de una cesárea, o sea, la chamba, todo. Pero, ¿te das cuenta que no? Eso no es sino cuestión de pasar un tiempito y listo. Y ahora mejor que nunca. Exacto. Si es que los años mejoran. ¿Sakira o Karol G? Karol G. ¿Tatán Mejia o Maleja Restrepo? Maleja. ¿Gracie Rendón o Mike Bahía? Gracie. ¿Vives o Juanes? Vives. ¿La Casa de los Famosos o La Voz Kids? La Voz Kids. ¿Cintia Cosio o Victoria Merlano? Aida. ¿La Liendra o Jefferson Cosio? Uy, no, eso está muy duro. No puedo votar en blanco. Sí, claro. Está chaus. ¿Cristina Hortado o Karla Giraldo? Karla. Oye, ahora, ¿tienes relación con influencers? Sí, 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 claro. ¿Con quién? Con muchos, no sé, Carolina Ordóñez, a ver, unas conocidas, Andrea Tobar, Cristina Warner. Ah, Cristina. Oye, ¿la competencia está dura o uno sabe cada uno dónde está? No, cero. Yo creo que hay mercado para todo el mundo y la clave está en generar un contenido de valor y que la gente te quiera. Como ahora que decías lo de la clave también está, Eva, en que esto no se acaba. Lo que hay que hacer es adaptarse. O sea, antes era solo Instagram, ahora es TikTok e Instagram, entonces tienes que ir y Facebook también monetiza. O sea, tienes que ir viendo cuál es tu nicho y cómo te reinventas y cómo tu público también crece. Entonces, el público que me ve a mí ha crecido conmigo desde los 25, ahora tienen 30, ahora son mamás, entonces probablemente no consumen el contenido de una china de 20 porque no les llama la atención, porque están en otro mundo. Entonces, también uno tiene que ir como fiel a su comunidad y dándole contenido a esa gente. ¿Tu nicho, entonces, por lo que entiendo, son mujeres como tú? ¿O tienes una amplia... No, 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 sí. Mi nicho en este momento son como de 24 a 35 años. Entonces, algunas están... ¿Mayoría mujeres, entiendo, entonces? Es como 80% mujeres, algunas que ya son mamás, otras que están pensándolo. Entonces, ahí va la cola. Bueno, pues que este 2024 te sea lo máximo. Ay, gracias. Que te embaraces de nuevo. Por favor, no. Pero ojo, porque tu chico, a ver, que te tiene ahí. No, ¿qué tal que me salga doble otra vez? Bueno, pero si te salen dos niñas, tu hija feliz. Por lo menos, acuérdate que ella le cambia los pañales. Te mando una, te mando una para que le hagas el par. Oye, me cuentas, que te vaya súper bien. Gracias por la entrevista. Tenía muchas ganas de conocerte, porque yo sí conocía a tu ex, pero no te conocía a ti. Me habían hablado muy bien de ti. Además, yo te conocía en las épocas de Gaitán y él llegaba hablando de ti. Lo cual me parece muy bonito, aunque todo se acabe. Y nada, le das un besito a tus enganitos. Ay, gracias, lo mismo. Te va súper bien. Chau.